Goku necesita las esferas del dragón de Namekusei para revivir a Picoro y los demás miembros que han muerto. Pero como está en la clínica porque la pela que le dio Vegeta lo dejó muy malherido, Gohan, Burma y Krillin se embarcan en una misión peligrosa hacia Namekusei. En el trayecto de este viaje ocurren muchas cosas, pero lo importante es que llegan sanos y salvos. Y es ahí donde empieza la verdadera diversión. El ejército de Freezer quien sabe cómo chingados conoce la información de las esferas del dragón, Ah, pues gracias al rastreador de Vegeta, y por ello también las están buscando y ahora la misión se torna un poco peligrosa. Mientras tanto en la tierra al maestro Karin por fin se le halagan a enviarle con Yajiro una semilla del ermitaño Goku. Se recupera rápidamente y sin despedirse como de costumbre se larga hacia Namekusei. ¿Quién me explica por qué Goku es tan impulsivo? El viaje dura aproximadamente 6 días y durante ese lapso pasan cosas extraordinarias. Tal y como lo esperábamos empieza un apoteósico entrenamiento que marcaría un antes y un después en su fuerza y en la manera en que empezaríamos a ver Dragon Ball Z para siempre. Inicia aumentando 10 veces la gravedad, pero nuestro personaje es tan ambicioso en sus ganas de superarse que la aumenta a 20 y así continúa jugando con los botones de la maquinita hasta que llega a los 100G. Y nunca imaginamos que el entrenamiento bajo esa gravedad provocara algo tan increíble. El aumento de los poderes de Goku ahora es muy notorio, pero luego de alegrarse por los resultados el temor lo invade de nuevo porque justo al llegar siente que el ki de Gohan y Krillin ha disminuido demasiado. Estaban a punto de ser derrotados, Goku usa su nueva velocidad y llega antes de que eso suceda. Se percata de que Vegeta también se encuentra malherido porque ha luchado al lado de Krillin y Gohan, por lo que no dudan ayudarlo con una semilla del ermitaño. Pero como era obvio Vegeta aprovecharía para abandonarlo y así salvar su propio pellejo. Pero no todo acaba en ese momento ya que Krillin y Gohan quedan sorprendidos al ver que Goku derrota sin ningún problema a tres guerreros de las fuerzas especiales Ginyu y deja escapar uno de ellos para que le cuente al capitán lo sucedido. Giz les agenda una cita y ellos se ven. Y lo que iba a ser una pelea prometedora terminó siendo un engaño del comandante de las fuerzas especiales Ginyu para cambiar de cuerpo. Por un momento todos creímos que esto acabaría allí. Pero más adelante el karma llega y el comandante fue accidentalmente convertido en Rana al tratar de cambiar nuevamente a su cuerpo. Tras estos sucesos Goku queda muy malherido. Por ello fue llevado a una de las cápsulas que utilizan los guerreros de Freezer para recuperarse. Y para sorpresa de todos fue el mismísimo Vegeta que lo abandonó quien decide ayudarlo en esta ocasión y así el favor de la semilla del ermitaño queda saldado. Aunque claramente Vegeta actúa por pura conveniencia. Ya sabe que es muy beneficioso tenerlo vivo. Porque puede ser de gran ayuda para derrotar a Freezer, su mayor enemigo. Pero antes de que Kakarota muestre señales de recuperación el hierro se rompe no con la cara de Goku sino con el inicio de la batalla contra el emperador del mal. Pero rápidamente Freezer lo supera al incrementar el número de sus transformaciones. Es épico pero natural que Gohan, Krillin y Vegeta no logren hacerle daño a Freezer. Pero calma porque cuando parecía que todo estaba perdido llega la niñera. Quien le había pedido a Gohan que lo reviviera y ahora ha incrementado sus poderes al fusionarse con una mekusei llamado Neil y puede permitirse una batalla decente contra Freezer. Demuestran un poder muy similar y por ello este villano decide aumentar otra de sus transformaciones y nuevamente los supera por mucho. Y pa colmo de males, el muy vanidoso hace otra transformación y ahora sí ha llegado a un punto inalcanzable para los presentes. Es ahí cuando llega su salvador Goku, quien viene dispuesto a darle una buena madrisa a Freezer. En ese momento Vegeta muere frente a los ojos de Goku pero no sin antes pedirle que derrote a Freezer en honor a la raza Saiyajin. Y es cuando inicia la batalla más épica de todos los tiempos. Una batalla que marcaría el comienzo de una nueva era en Dragon Ball Z. Goku empieza perdiendo frente al apoteósico poder de Freezer. Intenta de todo, incluso una Genkidama. Pero Freezer es tan ridículamente poderoso que en todo Dragon Ball Z es el único que ha podido resistir este poder. Y cuando Goku, Piccolo y los demás piensan que han derrotado a Freezer se les daña el paseíto. Es el momento en el que resurge el emperador y decide acabar con Krillin. Y el calvito nos regala su frase más épica. Sí, lo sé, todo un ícono de Dragon Ball. Esto fue motivo suficiente para despertar toda la furia en Goku y logra transformarse en el tan temido Super Saiyajin legendario. Y los papeles cambian radicalmente ya que el poderoso e invencible Freezer es superado en todos los sentidos y conoce por primera vez el miedo al no poder hacerle frente a su mayor temor. La pelea dura 5 minutos y nos la muestran como por 20 capítulos. Lo sé, lo sé. No sabemos qué media tiempo usan en Toy Animation. Pero la cuestión es que Goku intenta perdonarlo pero Freezer es muy orgulloso por lo que pierde la oportunidad que le está dando Goku. Y todo acaba en medio de una explosión del planeta Namekusei que nos dejaría sin saber el destino de Goku de quien más adelante sabremos que ha aterrizado en el planeta Yadrat totalmente inconsciente. Y los seres de este planeta lo ayudan y lo curan y no bastándoles con eso le enseñan una de las mejores técnicas de Goku la famosa teletransportación. En la Tierra intentan revivirlo pero conocen a través de Shenlong que Goku está vivo y piensa regresar por sus propios medios. Y es ahí cuando Vegeta poco a poco se va acostumbrando a vivir en la Tierra y sin darse cuenta pasa algo que a todos nos dejó atónitos le bajó la novia al poderoso Yancha y por supuesto Bulma no pudo resistirse. Meses después llega su hijo del futuro en esta época no ha nacido pero viene a jugar un papel muy importante en la serie. Para hacernos una idea derrota en menos de 5 minutos a Freezer y su padre y así de poderoso es. Al ratito llega Goku tarde como de costumbre y es recibido por todos lo cual le sorprende. Trunks le pide hablar en secreto e intenta ganarle un combate amistoso pero la espada con la que cortó a Freezer no logra hacer ni un rasguño a nuestro amigo lo que demuestra su superioridad en todos los sentidos. Este le cuenta datos importantes acerca del futuro y se marcha y es cuando empieza la saga de Cell pero esa la subiremos si este video tiene 50.000 recolinos likes.